Así es que, nos vamos rapidito, viene una grabación sabrosa para la gente de Cholulita la Bella Muy en especial, claro que sí, hoy en ese programa vamos a trabajar otra Rolita sabrosa que nos dice ni más ni menos ¡Esta noche! Mira que bonita rola, esa noche muy en especial, para saludar a Publicidad de la Flakies Una de sus rolas, una de sus grandes exclusivas que siempre nos ha hecho llegar Y por supuesto, les saludamos con mucho cariño, para la gente de Cholula, toda la dinastía Toski Gracias por confiar en nosotros esta noche Mira que chulos amores ¡Vícesis! ¡Vámonos! ¡Cumbia! 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 ¡Ese es su éxito! ¡Vícesis! ¡Súmene! ¡Súmene! ¡Se llama la cumbia de la Flakies! ¡Cumbia! 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 ¡El saludo para Publicidades! ¡La Flakies! ¡Todos los chamacos de Zaragoza presentes! ¡Sí! ¡Visayjados! ¡Ajá! Dice que bailen tus luces, que retumen tus bocinas ¡Todos los chamacos de Zaragoza esta noche! ¡Hoy en tu cabina! ¡Y a presentarles contigo, bachas! ¡Todos los laicados! ¡Crucitos, Chabelo, Foz y Miclo! ¡Spay! ¡Callino! ¡Toda la banda! ¡El famoso Lobo y el Dórigan! ¡Santa Anita la Bella! ¡Pachosazo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Guitarras! ¡La cumbia de la Flakies! ¡Dáñigo Boricet! ¡Dinacia Tosky! ¡Sabe! ¡Sonido Cóngor! ¡Ay, Ana Clisco de las Flores! ¡Vámonos! ¡Ya llegó mi carnal Alejandro Bautista esta noche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esa noche con mucho cariño, con mucho respeto y amor! ¡Hasta el cielo! ¡Para mi señor padre! ¡Que Dios lo tenga su santa gloria! ¡El señor Agustín Dávila! ¡Esta noche! ¡Creador y fundador de ese sonido! ¡Oiga hasta el cielo! ¡Para mi papi! ¡Escucha eso papi! ¡Escucha eso jefecito! ¡Allá en el cielo! ¡Don Charrito! ¡Cumbiazo, pachosazo esta noche! ¡Ya venimos y ya llegamos! ¡Todos los chabacos de Zaragoza ya nos reportamos! ¡Toda la gran familia representamos! ¡El maldito Máser! ¡Chabelo! ¡El bossy! ¡El junior! ¡Ese famoso Miklo! ¡Lucito Lobo! ¡El famoso Gomi, el Duy y el Caballo! ¡Hoy presentes! ¡Cumbiazo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Mira cómo dice! ¡La cumbia de la flag y Sámonos! ¡Toda la familia Bautiza presentes! ¡Alegandro Bautiza esta noche! ¡Y dice! ¡Sabor! ¡Sonido Pachoso! ¡Huepa, hey! ¡Sonido Pachoso USA! ¡Sonido Pachoso en México! ¡Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros! ¡Ánele bonito! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! La gente que radica en Leicor Y Gersi Esa Noche Sabón Cumbia 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 Lo Nuevo Rebo De los grandes éxitos Publicidad de la Flaky ya se va A conicio y se va Una cumbre de Cholula Damas y caballeros, amigos nuestros En ese programa Una rolita sabrosita que hemos ya Trabajado muy en especial, claro que sí Lo Nuevo, de los Super Nunes Dinastía Toski y Publicidad De la Flaky en esa ocasión Amigos nuestros, continuamos